Ocurrió ayer cerca de las 13 aproximadamente cuando el hombre caminaba junto a una mujer cerca de la ruta 82. Continúa internado este joven de 31 años que ayer cayó por un precipicio que, como decías, si hablamos o menos de 15, 20 metros, podría ser hasta 30 también. Es difícil porque es difícil calcular la zona cuando caminaba junto a esa mujer a la vera del río Mendoza. El hombre, recordemos, fue rescatado por personal de bomberos del departamento Luján de Cuyo y fue trasladado justamente al hospital central. El herido fue identificado como Emanuel Maya y presenta politraumatismos moderados en distintas partes del cuerpo, pero siempre estuvo lúcido. A partir de ahí los médicos del nosocomio le realizaron una intervención quirúrgica donde le dejaron colocado un fijador externo. Bueno, presentó heridas cortantes en el rostro que no revisten gravedad. Se encuentra hemodinámicamente estable y está internado en sala común del servicio de traumatología. Él pierde el equilibrio y por eso cae. Claro, se acerca justamente a la orilla del río porque la verdad que es muy bonito el paisaje en la zona de Cacheuta, cerca de un puente. Y en un momento, cuando se acerca mucho a la orilla, es resbaladizo porque hay arena. Se resbala, cae, iba de la mano con la mujer. La mujer cuando está cayendo se logra soltar de él porque si no caen los dos y finalmente él termina casi en el río abajo y fue rescatado. Llamaron inmediatamente a la policía, un vecino los auxilió ahí de la zona y fue llevado al hospital central. Así que ha salvado su vida de milagro porque la verdad que el precipicio es bastante considerable. Gracias a los vecinos que colaboraron, a la ambulancia en definitiva y la policía que llegó rápido, pudo ser rescatado y finalmente atendido en el hospital central, donde en general está en sala común, en buen estado.